Ejercicio para practicar hoy para personas que aprenden a no sufrir por amor Noviembre 17 Conciencia Anteriormente yo hacía las cosas no muy consciente Yo simplemente actuaba bajo un impulso Según lo que sabía que era el amor Era complaciente y ayudaba a mi pareja Pero en verdad esas actitudes iban en detrimento de mi salud mental Solo lograba meterme más en esa maraña turbulenta A la que equivocadamente yo llamaba amor Hoy me amo lo suficiente para no someterme al maltrato De las personas que no se interesan por mi bienestar Mucho menos al maltrato de mi pareja cuando parece hacerlo Lo que no sirve que no me obstruya El ejercicio de hoy 17 de noviembre Consiste en hacer actos de amor propio Hoy no me engancho en juegos ni en peleas Para mí la pelea ya terminó y mi tranquilidad no es negociable Es lo que más valoro La pregunta del día es ¿De qué manera ha mejorado mi autoestima en recuperación y en terapia Para no sufrir por amor? Bueno, muy bien Hoy 17 de noviembre ¿Cuál es el ejercicio? Hacer actos de amor propio Ahí dice que anteriormente Hacía de todo para que le amaran Usted ya deje de hacer cosas deliberadamente para ver si le dan amor No Usted deje de hacer cosas Esperando la reacción de los demás Y empiece a hacer actos de amor propio Aquí la persona que le tiene que gustar a usted Es usted mismo O usted misma Listo Entonces eso es la conciencia Empezar a entender que Usted hoy Se va a dar actos de amor De ese todo el amor que está esperando que otra persona le dé Pero practique pues Esto no sirve Ay, qué reflexiones tan bonitas No Usted tiene que practicar Si no practica no hace nada Nadie saca músculos leyendo libros sobre Cómo mejorar Cómo aumentar la masa muscular Nadie 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 se emborracha Entendiendo la palabra vino Nadie Listo Y nadie obtiene la autoestima Leyendo libros de autoestima Usted tiene que hacer actos de amor propio hoy Mejor dicho Si usted está sufriendo por amor Contáctenos Que podemos ayudarle Somos el grupo de personas Que aprenden a no sufrir por amor Hay un grupo de hombres Hay un grupo de mujeres La comunidad LGTBI Como hace Espero que tengan su grupo En el sentido Que lo estamos tratando de formar Y bueno Yo soy Julián Castañeda Psicólogo especialista en psicología médica Y si quieren una consulta conmigo Nos pueden contactar también Ojo Whatsapp Más 57 es el código en Colombia Y el número es 310 381 6016 Búsquenos Y no sufra más por amor 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 No sufra más por amor